Las graves consecuencias a las que se enfrentó Karla Barber tras dar a luz a su segundo hijo. Los primeros días tras dar a luz a un bebé suelen estar plagados de altibajos. Más todavía si en casa hay un hermanito mayor que no termina de entender muy bien qué sucede. Ese es el caso de la doctora Karla Barber, 33 años, que acaba de ser madre por segunda vez y ahora está teniendo que hacer frente a un bache inesperado. Su bebé está perfectamente, comiendo y durmiendo, como debería hacer cualquier recién nacido. Sin embargo, es su primer hijo el que no está llevando la situación del todo bien. Según ha contado la propia Karla, el pequeño Bastian somatiza lo que le pasa y ha acabado poniéndose malito después de estar unos días enfadado con ella. Karla Barber relata cómo están siendo los primeros días de su segunda maternidad. Los primeros días de esta segunda maternidad de Karla Barber están siendo, como no podía ser de otra manera, caóticos. Tan solo unos días antes del nacimiento de Bosco rompió su relación con el padre de sus hijos, se puso de parto una semana antes de salir de cuentas, tuvo que someterse a una cesárea y ahora, en plena recuperación, su hijo mayor se ha puesto malito. La doctora ha revelado en sus stories de Instagram, donde está compartiendo muchísima información sobre la marcha de esta nueva situación familiar. Ella ha comentado que se encuentra perfectamente a nivel físico y que la lactancia materna, que tiene unos inicios tan complicados a veces, está marchando estupendamente. El problema lo está teniendo con su hijo mayor. El pequeño Bastian no está llevando nada bien tener un hermanito y es que cuando los niños son tan pequeños pueden pasar meses hasta que se sientan de nuevo cómodos y admitan que su familia tiene un nuevo miembro. La propia Carla ha explicado que el niño somatiza todos esos sentimientos y que tiene una buena laringitis además de haber estado un poco enfadado con su madre. Bastian está malísimo, tiene laringitis aguda, mucho moco y para poder estar con él tengo que usar mascarilla. Llevaba días enfadado conmigo desde que me fui al hospital. Es increíble como los niños se dan cuenta y somatizan todo, escribía en un story. Llevaba días enfadado conmigo desde que me fui al hospital. Llevaba días enfadado conmigo desde que me fui al hospital.